El titular de la Secretaría de Pesca, Aguacultura y Desarrollo Agropecuario, José Alfredo Bermúdez Beltrán, comentó que de acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, Baja California Sur continúa ocupando el segundo lugar de producción de espárragos a nivel nacional después del estado de Sonora. Agregó que este es un cultivo que requiere poca agua para su desarrollo, por lo que es una alternativa para las y los agricultores de la entidad. En este sentido, precisó que para este año se espera una producción de 35.000 toneladas, las cuales serán exportadas a países como Japón y Estados Unidos. Subrayó que se generan 30.000 empleos directos e indirectos, razón por la cual se considera un cultivo de rentabilidad para las y los productores. Reiteró que es prioridad para este gobierno impulsar reconversión productiva para apoyar la economía del campo, a través de la generación de empleos, así como el cuidado del vital líquido. Finalmente, mencionó que tal y como lo intruyó el gobernador Víctor Manuel Castro Cossío, desde la cepada se trabaja de manera directa y permanente con los sectores productivos primarios, favoreciendo así que el desarrollo productivo genere beneficios de manera equitativa y que los apoyos gubernamentales lleguen de manera directa los que más lo necesitan.